Prácticamente ya tenemos contratados todos los autistas, los juegos y bueno, pues ahorita lo que estamos corriendo mucho es la comercialización. El área de comida está al 100% vendida, ya no hay espacios. El área de comercialización de los módulos para venta traemos como un 60% de avance comercializado y bueno, pues ahí es donde estamos enfocados en vender esa parte. Estamos también con la parte de traer artesanías de varios estados de la república, que sean artesanos de buen nivel, de buena calidad y bueno, pues estamos ahí haciendo todos los esfuerzos para que esto sea lo mejor y bueno, todo lo grande, lo macro ya va por buen camino. ¿Qué nombres tenemos ya de artistas? ¿Tenemos ya que los recoditos? Traemos ahí, hemos estado manejando tres artistas que son, así para empezar, tres de 11 más que les vamos a estar dando los nombres, que es el Los Ángeles Azules que vamos a abrir, que es un grupo el cual constantemente se ha estado reinventando. Acaba de sacar un disco en Bellas Artes con La Sinfónica, donde le da otro nivel a sus mismas canciones, pero con una producción diferente. Tenemos a los recoditos, tenemos al tri también y eso es así para abrir por lo pronto y ahí cada semana nos vamos a ir dándoles más artistas. ¿Ya se recibieron las aportaciones gubernamentales o todavía no? Traemos ya la aportación del gobierno municipal, 7 millones de pesos, todos los trámites ya se hicieron ante el gobierno del estado, estamos esperando la aportación del gobierno del estado de 15 millones.